No me mires así Que me molesta Pero en mires así Que soy el mismo Un poco el mayor que sabe Un poco más cansado, sí Y mis ojos no brillan Como cuando era un niño Y me voy por el pelo Lo siento, Gallú Y yo olvido del tiempo Si no puedo alcanzar Prefiero ser así Hacer eso que eres tú Un huevo de mi corazón Un alma con el frío de un cristal Un paso por el cielo sin dejarme Ninguna fuerza Prefiero ser así Hacer eso que eres tú Prefiero ser la paz Amante de nuestra vida de verdad Prefiero ser de fuerza y de pasión Hacer de quien el amor No me mires así No me mires así Que me molesta Encuentro un poco de cariño Encuentro un poco de cariño No me mires así No me mires así No me mires así Hacer eso que eres tú Un cuerpo de mi corazón Prefiero ser la paz Prefiero ser de fuego y de pasión No me mires así No me mires así No me mires así No me mires así Quiero ser la paz No me mires así ¡No! 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 Gracias.